Con José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. José Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. ¿Por qué esa obsesión de Podemos por derrogar la reforma laboral? Bueno, ya sabemos que Podemos tiene en la cabeza una serie de cuestiones que para ellos son fundamentales y que en realidad les importa muy poco de si luego eso va a funcionar desde el punto de vista de que vas a destruir empleos o vas a crear empleos. Simplemente ellos están en el populismo este, según el cual lo que hay que trasladar a la gente, a los ciudadanos, es que nosotros tenemos que acabar con los privilegios de los empresarios, con los privilegios de los ricos y lo que vamos a hacer es dar dinero a las personas que tienen menos recursos, que esto suena muy bien siempre, si no fuera porque es puro populismo que al final resulta que no funciona, porque lo que termina produciendo es que los empresarios de las empresas agobiados por los impuestos y agobiados por unos planteamientos desde el punto de vista laboral que son absolutamente imposibles de cumplir, pues terminan creando poco empleo, consecuencia de lo cual es que sube el paro, consecuencia local es que las personas tienen menos dinero a su disposición, consecuencia local de lo cual es que la economía funciona normal y de que todo al final pues es un lío con características negativas, pero bueno, ellos tienen en su discurso esto en la cabeza, fundamentalmente porque es algo que hizo un gobierno que era del PP, un gobierno de Rajoy, no se paran a pensar si aquello en aquel momento era necesario y que gracias probablemente a aquellas medidas que se tomaron con relación al mercado laboral, pues la economía en España empezó a funcionar mejor, porque lo único que ven es que tenemos que subir el salario mínimo, tenemos que derogar la reforma laboral, porque eso desde el punto de vista del populismo, de lo que llega a la gente, pues parece que produce aplausos y lo contrario, pues es reconocer que las medidas que en su día adoptaron gobiernos que no eran de Podemos ni por supuesto socialistas, pues resulta que funcionaron. En esta disputa que están manteniendo Yolanda Díaz y Nadia Calviño, por el momento parece que el presidente Pedro Sánchez está dando su apoyo a Calviño un poco en línea con las exigencias de la Unión Europea, pero no nos engañemos, no puedo desairar a sus socios de Podemos a los que necesita para mantenerse en el poder, ¿cómo lo va a solucionar? Bueno, yo creo que hasta ahora todas las trifulcas, todos los enfrentamientos que ha habido y ya van bastantes entre el área económica liderada por Nadia Calviño y el área, digamos, Podemita de Podemos, se ha solventado al menos en un primer momento a favor de Podemos. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de Sánchez es rehén de Podemos, porque Podemos tiene en la mano la varita mágica de los presupuestos y de la mayor parte de las leyes que hay que aprobar, porque si ellos no las apoyan, efectivamente no salen adelante y por tanto la supervivencia del gobierno pues está en entredicho. Digamos que el mal es un mal de fondo, si tú decides pactar con un partido como Podemos, que hay que entender que es un partido comunista o si quieres neocomunista y que por tanto ellos no creen en la democracia, porque la democracia es algo a extinguir, como ha ocurrido en todos los países en los que el comunismo o el neocomunismo se ha implantado y no demos más vueltas. Simplemente tenemos que mirar, por ejemplo, pues a países como Venezuela o como Bolivia, etcétera. Bueno, la democracia se queda en algo en aparente, en algo en apariencia que realmente no es verdadero, no funciona, porque ellos lo único que quieren es que las cosas se hagan como consideran que se tienen que hacer ellos. Y si hay un poder legislativo que está en contra, como ocurrió en Venezuela, pues hay que acabar con ese poder legislativo. Y si hay un poder judicial que estorba porque está tomando resoluciones que van en contra de lo que opinan ellos, pues efectivamente también hay que acabar y hay que cambiar ese poder judicial, porque se trata del poder único, del partido único que es lo que hay que instaurar. El Partido Socialista no está en eso, pero evidentemente cuando eres rehén, porque has pactado con un partido como Podemos, que no le importa demasiado el juego democrático porque ellos en la democracia solamente creen para conseguirla, para atraparla y para quedarse definitivamente en ella, pues al final estás preso. Y eso es lo que le pasa a Sánchez, está preso y por eso en todas las batallas, no en tres o cuatro, no, absolutamente en todas las batallas tiene que ceder a las decisiones de Podemos. ¿Por qué? Porque si ahora no cede, no cede en el tema de la reforma laboral y la señora Yolanda Díaz dice, pues señores, aquí nos plantamos, pues entonces ha acabado el gobierno, porque el Partido Socialista y el señor Sánchez sin Podemos en este momento no es absolutamente nada, por tanto es rehén de Podemos y por eso en cada una de las confrontaciones que se producen el gobierno, la parte socialista del gobierno tiene que decir sí, pues a la mayor parte de las cuestiones que plantean los Podemitas. Pues así está el gobierno, enfrascado en esas luchas intestinas, algo que los ciudadanos ven, porque a juzgar por la encuesta que publicáis hoy en tu periódico hay una mayoría de ciudadanos que consideran que el gobierno no está haciendo bien su trabajo. Sí, bueno, lo que es evidente es que si ahora le empezamos a preguntar, esto es lo que dije, le cuesta la razón, pero imaginemos que empezamos a preguntar la gente de nuestro entorno, empezando por nosotros mismos, por los nombres de los ministros que han entrado en el gobierno hace 100 días, pues en la mayor parte de las ocasiones las personas a las que encuestemos o pongamos el micrófono no van a saber decir quiénes son, ni a qué se dedican y cuáles son sus carteras. Tampoco por la gestión que hayan hecho, que efectivamente pues ha sido ninguna, no ha habido tiempo para que hagan ninguna gestión y aquellos que han intentado hacer alguna gestión pues se han tropezado una vez más con la oposición de Podemos, como ocurrió, por ejemplo, con la ministra de Fomento, que ya no es de Fomento porque no me acuerdo cómo se llama el ministerio, en lo que se refiere a la ampliación del aeropuerto de Barcelona. ¿Qué ocurrió? Que Podemos dijo que no, que la señora Yolanda Díaz dijo que no y al final pues eso no sale adelante. De manera que bueno, sí, yo creo que fue un cambio meramente, un maquillaje meramente estético que no ha servido para nada porque a la hora de la verdad y a efectos de la productividad y de la resolución de los problemas que tienen los ciudadanos, como pudieran ser por ejemplo, y menudos problemas tenemos, el de la electricidad, el del precio de la luz, el del precio del gas, el de la inflación, la subida trepidante del coste de las materias primas, etcétera. En ese ámbito no estamos haciendo absolutamente nada. Pues vaya, este es el espectáculo que nos está dando nuestro gobierno. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Muy buenas noches, don Javier. Buenas noches.